Abriendo el archivo de hoy sabremos si es cierto que Úrsula Andrés estuvo en busca y captura por la Interpol. Y hablamos de Úrsula porque la sensual actriz que sedujo a James Bond en Doctor No, cumple este sábado 80 años de edad. Pero ¿de verdad esta chica fue una fugitiva de la justicia? Apuesto a que sé más cosas que usted. Luego sabremos la verdad, pero antes recuerden que Úrsula Andrés fue la actriz más deseada del planeta desde que surgió del mar con su mítico bikini blanco en esta escena de Doctor No. Y con su pelo rubio natural, sus ojos color miel y su metro sesenta y cinco de estatura, la bella Úrsula se hizo famosa de inmediato en todo el mundo. También ayudó a su fama el hecho de que los bikinis eran casi una prenda prohibida en aquel entonces. Y es que esta película es del año sesenta y dos, y los polémicos bikinis se inventaron tan solo dieciséis años antes, en el cuarenta y seis. Por eso, cuando llegó a los cines Doctor No, eran todavía muy pocas las mujeres que se atrevían a bañarse con un dos piezas. Pero Úrsula Andrés no le tenía miedo a nada. Le aseguro que no le robaré sus conchas. Le aseguro que no lo intentará. Ella tenía entonces veintiséis años y los productores de Doctor No la contrataron para este papel sin conocerla en persona después de ver una foto suya en una revista de moda. Solo cuando la chica llegó al plató descubrieron que tenía un fortísimo acento alemán, aunque no había nacido en Alemania, sino en Suiza. Y por su fuerte acento estuvieron a punto de despedirla, ya que según los productores, su voz no parecía la de una chica indefensa. Escúchenla. No la despidieron, pero sí fue doblada por otra actriz, una chica llamada Nikki Van Der Seel, que tenía una voz mucho más dulce. De hecho, Nikki dobló a Úrsula en cuatro películas distintas, empezando por Doctor No. Escuchemos a Úrsula con la suave voz de Nikki. En cualquier caso, a Úrsula le trajo sin cuidado que doblaran su voz, porque a ella nunca le ha importado su carrera. En sus propias palabras, del cine solo le interesaban el estrellato, las limusinas y los hoteles de lujo. Por eso escogía siempre películas fáciles, que no le exigían mucho como intérprete, pero por las que cobraba un dineral. Y eso hace que su carrera como actriz sea mucho menos interesante que su azarosa vida privada. Y es que, atención, el rumor de que Úrsula Andrés estuvo en busca y captura por la Interpol es una verdad como un templo. Prométame que no se lo dirá nadie. Pues ya lo hemos dicho. Pero antes de entrar en detalle, sepan que Úrsula Andrés nació en el pueblo suizo de Ostermundigen, de solo 15.000 habitantes. Y allí, la joven Úrsula tenía este campechano aspecto. Como es habitual en Suiza, aprendió de niña cuatro idiomas. Alemán, francés, inglés e italiano. Y de hecho, su madre era de ascendencia italiana, mientras que su padre era alemán. Para ser exactos, era un miembro del cuerpo diplomático de la Alemania nazi. Pero al estallar la Segunda Guerra Mundial, el padre de Úrsula fue llamado a Berlín y nunca regresó. Probablemente murió en la guerra, pero nadie lo sabe con seguridad. Sí, investigaron por algún tiempo. Dijeron, desaparecido, presunto muerto. Con 16 años de edad, Úrsula Andrés fue enviada por su madre a París para estudiar allí pintura, escultura y danza. Pero la única danza que aprendió fue la danza del amor. Porque en París, la jovencísima Úrsula se enamoró del actor francés Daniel Yelín, que por cierto, era 15 años mayor que ella. Y cuando la madre de Úrsula le ordenó que rompiera con su novio, los dos amantes se fugaron juntos. Si quieren, conozco un buen sitio donde escondernos. Desde Suiza, la madre de Úrsula denunció la fuga de su hija con su novio francés y por eso la Interpol entró en acción, ordenando la busca y captura de los dos amantes. Quienes, por cierto, estaban ya en Roma, refugiados en casa de un amigo famoso de Daniel Yelín. ¿Quién es? Ese amigo era Roger Badem, el cineasta francés que más tarde sería el descubridor de Brigitte Bardot y que en aquel momento vivía en Roma. Y precisamente en la capital de Italia rodó Úrsula Andrés su primera película, una comedia titulada Un americano a Roma. Esa es Úrsula. Tenía 18 años y además de ser ya mayor de edad, había hecho las paces con su madre, así que ya no la buscaba la Interpol. Lo curioso es que, igual que se fugó a Roma por amor, Úrsula tomó en su vida otras muchas decisiones pasionales. ¿Tiene usted esposa o novia? En Roma, Úrsula conoció íntimamente a Marlon Brando y siguiendo su consejo se mudó a Hollywood, donde fue amante de Kirk Douglas y novia de James Dean. Aquí los vemos juntos. Y atención, porque dice Úrsula Andrés en su biografía que el día en que murió James Dean, ella iba a estar en el asiento del copiloto del coche en el que se mató el actor. Solo que justo antes de subir al coche, James y Úrsula discutieron y al final la actriz se quedó en tierra. De modo que Úrsula Andrés se salvó de una muerte segura por una discusión de pareja. Lo que hizo Úrsula poco después fue casarse con John Derek. Fue su único marido, estuvieron nueve años casados y se divorciaron cuando él descubrió que su esposa Úrsula tenía un amante. La prensa francesa sospechó enseguida de uno de sus galanes y acertaron porque el amante de Úrsula Andrés era Jean-Paul Belmondo. Y después llegaron entre otros Ryan O'Neill, Marcello Mastroianni o Harry Hamlin, un guaperas 15 años más joven que Úrsula y con el que la actriz tuvo a su único hijo, que tiene ya 35 años y que se llama Dimitri. ¿Qué tiene de gracioso? Nada. Es un nombre muy bonito. Cuando nació su hijo, Úrsula prácticamente se retiró del cine. Y hoy en día, a punto de cumplir 80 años y con este aspecto, esta antigua sex symbol dedica toda su energía a promover la investigación contra la osteoporosis, enfermedad que ella misma padece desde hace años. Lo bueno es que a su edad Úrsula Andrés ya está de vuelta de todo y reconoce sin problemas que su carrera está llena de películas bastante malas en las que aprovechaban cualquier excusa para desnudarla. El barro ha impregnado sus ropas. Entonces es necesario quitárselas. Ha oído usted. No se resista. Debemos estar contaminados de radioactividad. Ella primera.